Murena de grandes ojos Qué lindo brillo tienen tus hombros Quisiera llevarte a un mar Y nunca regresar a la ciudad Y poder disfrutar del día siempre Echados al sol Sin tu bañador Y echarnos al sol Y nunca regresar a la ciudad Y nunca regresar a la ciudad Pepino con chile y sal de mar Puedo ver un destello de arena Pegado a tu color tostado Sin tu bañador Y echarnos al sol Y nunca regresar a la ciudad Nunca regresar a la ciudad